Hola y sean bienvenidos al video especial de 500 suscriptores Atención, si este número es mayor a los 500 significa que estás en el pasado Y si no, felicidades, no tienes fallas temporales Así que les preparamos algo muy especial Porque además de ser el único video en español bien explicado Sobre cómo construir los barcos en Floating Sandbox Utilizando únicamente Pine Hemos creado el Discord del canal Enfocado especialmente a una comunidad de marineros de Floating Sandbox También que ustedes tengan una idea de qué materiales usar Para la construcción de sus barcos conociendo cómo se comportan Pero esto no hubiera sido posible sin la colaboración con señor José Aarón Y hoy les traemos un contenido muy especial Yo soy el encargado de ver los videos en inglés Que explicaban cómo crear barcos en Floating Sandbox Algunos eran aburridos, otros muy largos Pero aquí se los traemos de una forma fácil Así que espero que lo disfruten El primer paso es entrar al enlace de la descripción Donde te dejamos un enlace de descarga Sobre los materiales de construcción De preferencia debes descargarla Es un PDF También tienes la invitación a nuestro Discord Donde tienes muchas cosas relacionadas con Floating Sandbox Y por último escoge la base del barco que más te guste Para que podamos comenzar a construir Vamos a abrir la plantilla de materiales Te voy a explicar cómo funciona El primer tipo de material es el casco Este material sirve para construir las bases de los barcos Debido a que este material no se hunde y flota Con el doble fondo es lo mismo, solo que tiene otro nombre El segundo material es para la estructura del barco Con este puedes definir el esqueleto del barco Y por último los materiales generales son para rellenar las zonas del barco Cada material tiene indicado su nombre y el color con el que se vería en el juego Como vemos ya tengo la imagen que descargué de la base Así que vamos a abrir Pine Una vez que ya esté abierto el Pine Debemos abrir esa imagen de la base Ahora vamos a hacer todo el zoom posible Para que podamos ver correctamente Y debemos asegurarnos que tenga un tamaño de 200 x 50 píxeles En la sección de vista podemos activar los cuadritos Cada cuadrito representa un píxel Ahora si ya habían descargado la plantilla Adam Yo la voy a ver desde nuestro Discord en la sección de construcción Primero voy a escoger un material para la estructura En este caso voy a escoger el acero Y anoten los tres últimos números de rojo, verde y azul Nos dirigimos a Pine Damos clic en editar colores Y ahí los anotamos en el orden rojo, verde y azul Verificamos que esté correcto y aceptamos Todo lo debemos dibujar de preferencia con el lápiz Ustedes deciden con qué tamaño El primero que es de un píxel El segundo que es de 4 El tercero que es de 5 O el último de 12 píxeles Así que comenzaré con la estructura Como ven ya le puse turbo a la construcción Y ahora vamos a cubrirlo con material de base Este material es para que cuando se hunda el barco No le pueda entrar agua Pero esta parte es opcional Entonces también voy a escoger el acero Reviso sus números y los anoto en el file Recubrimos el barco completo solo por las orillas Que no se note tanto Ya cuando se haya un apurador Lo tendremos todo cubierto Y vamos a rellenarlo de materiales Que sean de nuestro agrado Como lo es otra vez el aluminio Cuando hayan terminado de rellenar el barco Podemos colocar algunos pequeños detalles Yo voy a escoger el diésel porque es negro Y para que explote mejor cuando lo destruyamos Ya terminado lo guardamos Y ha llegado el momento de abrir Flooring Samples Para destruir este barco En archivo vamos a seleccionar cargar barco Entre todas las carpetas de nuestra computadora Vamos a buscar en cual está nuestro barco Y lo abrimos Recuerden aquí abajo pueden revisar todos los videos Sobre cómo se comporta cada material Por ejemplo si se quema Si es ligero, etc También recuerden unirse al Discord Para tener más barcos Más bases Memes Y ayuda general de Flooring Samples Disfruten Y sigan construyendo ¡Gracias!